Cientos de miles de personas marcharon el sábado en Londres para exigir la celebración de un nuevo referéndum sobre el Brexit. La organización People's Vote, que pide una nueva consulta sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, calculó en alrededor de un millón el número de manifestantes. Hemos visto cómo el gobierno ha ignorado nuestras advertencias una y otra vez. Es tiempo de decirle alto y claro, ya es suficiente. A casi tres años del referéndum en 2016, en el que se impuso el sí a la separación de Londres del bloque europeo por una estrecha mayoría, el Brexit sigue sin concretarse. El Parlamento británico ha rechazado en dos ocasiones el acuerdo que la primera ministra, Theresa May, negoció por meses con Bruselas. May ha rechazado en varias ocasiones convocar a un nuevo referéndum. El Brexit estaba previsto para el 29 de marzo, pero luego de solicitar una prórroga a la Unión Europea, la primera ministra busca que el Parlamento apruebe finalmente su acuerdo y lograr una salida ordenada el 22 de mayo. De lo contrario, Londres podría solicitar otra extensión, pero eso implicaría participar de las elecciones parlamentarias europeas de mayo. Otra opción sería el llamado Brexit sin acuerdo, que según analistas sería catastrófico para la economía británica.